Te fallé otra vez, por una falda roja yo volví a caer Y soy así Un aroma femenino me puede desenfocar No tengo un manual Cómo controlar las ansias sin quedarte mal No soy tan malo si me mata la conciencia Dime si me puedes avanzar porque aprendo Yo me quedo quieto, solo ponme un collar Soy desobediente cuando me pongo arrecho Pero si tú me entrenas no te vuelvo a fallar Dime mi patrona, ven y planta respeto Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas este arrepentimiento Mi amor porque te juro que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé, puedes confiar Quiero asimilar, educarme a la doctrina de serte leal Suena cínico Una hembra hermosa siempre activa mi existencia Quiero cambiar Quiero cambiar, lo puedo jurar Yo me pongo arrecho Pero si tú me entrenas no te vuelvo a fallar Dime mi patrona, ven y planta respeto Cuando se acerquen otras yo comienzo a ladrar Y dime si tú aceptas este arrepentimiento Mi amor porque te juro que yo quiero cambiar Ay, seré tu perro tierno Ay, bebé, puedes confiar Hey, quieto Yo estoy manso, mami, mansueta Bueno, ahora todos los incomprendidos Agarren a su dama Cegadito así Para este duelo de guitarras A perro Dale martir Chichi Thank you Gracias.